Julio César Chávez Jr. apareció en el gimnasio Romanza la noche de este jueves, donde prácticamente cerró su preparación para la pelea del 6 de mayo ante Saúl Canelo Álvarez. Por espacio de una hora y bajo la atenta mirada del entrenador Ignacio Berinstein, Chávez Jr. hizo trabajo de sombra, se ejercitó con las manoplas, le pegó al costal, a la pera, y saltó la cuerda por unos minutos. Destacó que los casi dos meses que estuvo en el Centro Ceremonial Otomí fueron para realizar una de las mejores preparaciones de su carrera. Julio y su equipo de trabajo prácticamente cerraron la preparación en México luego de casi dos meses en el Centro Ceremonial Otomí y una semana en la capital del país, Notimex.